Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de enfermeras. Vamos a hablar del capítulo 232. Para este avance veremos que Diego le pide formalmente a Manuela que sea su esposa, que se case con él. Por otro lado veremos que Evita le dice a Maturana que ella puede perdonarle la infidelidad que tuvo con Sandra, pero con la condición de que se devuelvan para Barranquilla, pero posiblemente él no acepte porque Sandra está delicada de salud y además él está enamorado de ella. También veremos que Álvaro le dará una triste noticia a Julio, pues le dirá que a su amiga la golpearon salvajemente y que estaba muriéndose en el hospital. Julio queda devastado con esa noticia, pues ellos dos eran muy buenos amigos. También veremos que a Feli y a Sandra le andan haciendo una auditoría en el Santa Rosa. La razón pues es que posiblemente con todo lo que ha pasado con Gloria y con sus alucinaciones, él no ha hecho muy bien su trabajo en el Santa Rosa. Como director del hospital, ¿qué opinan ustedes? Déjenmelo saber por supuesto en los comentarios. Gracias.